Nirvana siempre tuvo la capacidad de entregar canciones con letras bastante profundas, llenas de puntos de vista muy personales de uno o más miembros de la banda. La otra cosa que caracteriza a estas canciones es que eran hechas con mucho ingenio y de una forma muy bien pensada. Y no solo es que In Bloom no sea la excepción, sino que creo que es la canción mejor pensada de todo el repertorio de Nirvana. Para dar a entender lo que quiero decir en esta parte, tendré que apoyarme en la canción más famosa de Nirvana. Smells en realidad no tiene ningún tema en específico, simplemente son recopilatorios de lo que Cort solía pensar. Cort nos habla sobre cómo su pareja de aquel momento rompía con ciertos esquemas que se esperaban de una mujer en una relación, al verle a él como a un igual y no como a su complemento. También habló sobre su adicción a las drogas y llegó a poner una frase que solía decir cuando era invitado a un lugar. Una gran canción formada por un compendio de vivencias, opiniones, etc. Y de eso también se trata In Bloom. Podemos obtener un poco más, la naturaleza es como una prostituta. Acá Cort se queja del mal uso que le damos a los recursos de la Tierra, con la filosofía de podemos obtener siempre un poquito más. Pero también nos advierte que podemos llegar a la desesperada situación de vender a los niños por comida, ya que el clima cambia el humor. O sea, que podemos quedarnos sin nada en el único planeta que tenemos para vivir por el momento. I love you like the day is long. I love you more than the sun and the moon together. And if you feel the same way, then we should not hide it any longer. Como dije, las canciones de Nirvana a veces eran una mezcla de todo, y sin tocar un tema en específico, por ello es difícil de interpretarlas y entenderlas. A pesar de eso, y teniendo en cuenta lo que Chris Novoselic, el bajista, dijo sobre la producción, originalmente sonaba como una canción de los Bad Brains. Entonces Cort la convirtió en una canción pop. Cort quería que la canción fuera más pop para que llegara más gente, ya que, bueno, cuando esta canción fue escrita, Nirvana no era tan popular. Entonces toda esa gente no entendería lo que quería decir en In Bloom. Él es a quien le gustan todas nuestras canciones bonitas, y le gusta cantar junto con nosotros, y le gusta disparar su arma, pero no sabe lo que significa, no sabe lo que significa. Al final de cuentas, Cort logró su cometido. In Bloom se convirtió en una canción pegajosa y muy famosa. Nevermind mandó al estrelleto a Nirvana, muchísima gente empezó a escuchar los títulos de Nirvana, los cantaban junto con ellos, pero muy pocos entendían lo que significaban. Así, Cort logró retratar a millones de personas en una sola estrofa.